¡Hola a todos! ¡Aquí estoy de vuelta! He regresado y vengo con un cubo extremo, ¿eh? Porque yo, si regreso, regreso a lo grande con un cubo de Rubik en 4 dimensiones Y no estoy exagerando, sabéis que a mí me gusta todo lo extremo Así que mira, no me lío más ¡Vamos a verlo! ¿Pero esto qué es? Esto es en 3 dimensiones, no me líes Ya, hombre, tranquilo, es una pequeña introducción Mira, este es el típico cubo 2-2-2 en 3 dimensiones, ¿vale? Tenemos 8 esquinitas, 12 aristas 12 aristas, a ver, no hay aristas, me refiero a aristas como cubo, ¿vale? Esto es una arista, me refiero, ¿me entiendes, no? Y 8, perdón, 6 caras cúbicas, ¿no? Un cubo cúbico, madre mía, un cubo en 4 dimensiones Tiene 8 celdas cúbicas, 24 caras cuadradas, 32 aristas y 16 vértices, ¿vale? En 4 dimensiones Yo te lo digo, pues para que lo sepas Es difícil de comprender, ya lo sé Pues lo que tengo aquí es una representación de un cubo de Rubik 2-2-2 en 4 dimensiones, ¿vale? Una representación en 3D, obviamente Pero de uno de 4 dimensiones Es cierto, ¿eh? No estoy bromeando Pues mira, aquí lo tenemos Ahora os explico de qué va esta vaina Porque es bastante dura Lo vemos un poquito de cerca Bueno, está hecho con impresoras 3D Tiene imanes, ¿vale? Cada una de las piececillas tiene imanes Está muy bien hecho, ¿vale? Se lo compré a Melinda Una matemática, probablemente No sé dónde vive Estados Unidos, tal vez Me lo estoy inventando, ¿eh? Os dejo el contacto aquí abajo Por si queréis ver su canal O escribirle un correo Por si queréis comprar uno, ¿vale? Los hace ella y tal Me costó sobre 100€, ¿eh? Ahí os lo dejo Pero bueno En fin, el caso Es que Esto Es una representación En 3 dimensiones De un cubo de Rubik De 4 dimensiones Vale Es difícil de comprender Ya lo sé Por ejemplo ¿Cuál es el estado resuelto? Pues mira, yo te lo pongo, ¿vale? Y así Lloramos todos un poquito juntos Si os fijáis Hay 8 colores ¿Vale? 8 colores Y esto sería el estado resuelto Tendríamos que ver Aquí ¿Veis por ejemplo? Rojo, rojo El mismo color en estos cuadrados centrales Amarillo, amarillo Naranja, naranja Blanco, blanco El mismo en los extremos Violeta, violeta Y el mismo aquí dentro Rosa, rosa Y además Estos tendrían que estar así En las esquinas ¿Veis estos azules, no? Azul, azul Azul, azul Verde, verde, verde Esto sería el estado resuelto Pero cuidado Cuidado porque Esto, por ejemplo También es un estado resuelto ¿Veis que cumple Lo que os acabo de decir? Mismo color, mismo color Ta, 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 ta Esto, por ejemplo No, pero esto sí Entonces Todo esto sería estado resuelto Todos estos serían estados resueltos Y equivaldrían como a girar el cubo en bloque ¿Sabes? En un 3-3 En un 3-3 En tres dimensiones Como girarlo en bloque Sin hacer giros Realmente, ¿no? Es bastante fuerte Fijaos que Está todo con imanes Vale, yo puedo sacar uno Pero claro No todos los movimientos son legales Es decir Esto está construido con imanes Vale Entonces, claro Yo podría Yo qué sé Coger esto Y poner esto así Bueno, esto no es legal ¿Qué quiere decir que no es legal? Que no representa Ningún giro permitido En un cubo de Rubik En cuatro dimensiones Entonces, primero Tienes que aprender a girarlo Tienes que saber Qué movimientos son legales Y eso es lo que Os voy a explicar Ahora mismo Pero antes Pero antes Quiero hacer un pequeño comentario Fijaos que Aquí estamos hablando De un cubo de Rubik De cuatro dimensiones En tres De la misma forma Nosotros Podríamos vivir En un universo plano ¿Vale? En una hoja de papel Y hacer una representación De un cubo de Rubik En tres dimensiones Que no comprenderíamos En dos Que sí lo entendemos Entonces Un cubo de Rubik En tres dimensiones Tiene seis caras ¿Vale? Seis caras cuadradas Y en cada cara Vemos cuatro pegatinas Entonces yo podría hacer Una representación En dos dimensiones Sería así, por ejemplo Y bueno Faltarían los colores ¿No? Aquí tendríamos azul, verde, naranja, rojo Lo que sea Y yo diría ¿Qué es un giro en tres dimensiones? Pues un giro en tres dimensiones Equivaldría Pues por ejemplo A mover Estos dos cuadraditos Vendrían aquí Estos dos aquí Estos dos aquí ¿No? Lo que sería un giro Tienes que ver Cuando giras 90 grados Uno de tres dimensiones Cómo se moverían estos cuadrados Y eso sería un giro permitido Por ejemplo Rotar una esquina Solo en un cubo de Rubik De tres dimensiones No está permitido Entonces Lo que sería el equivalente A rotar una esquina aquí No estaría permitido Que sería pues mover este color Por ejemplo Mover este, este y este ¿No? Estos tres colores No sería posible Lo puede representar así También podría representarlo ¿Qué pone aquí? Pues claro También podría representarlo Así por ejemplo ¿Vale? Podríamos ponerlos todos así Los seis cuadraditos Y un giro de 90 grados Pues sería mover Pues este color Este color vendría aquí Este aquí, este aquí Se rotaría una cara No sé qué No sé cuánto ¿Vale? O sea ¿Entendéis la idea? ¿No? Es lo mismo Y yo me puedo olvidar ¿Sabes? De todo De la tercera dimensión Y trabajar en un plano De hecho Mira Podríamos ir un paso más lejos Ahora que lo pienso Podríamos hacer una proyección Bueno, no es una proyección Bueno, no es una proyección técnicamente ¿Vale? Es una representación Estableces una aplicación ¿Vale? Cada movimiento Se corresponde con otro ¿Vale? Bueno El caso ¿Podríamos el cubo de cuatro dimensiones Que ahora lo tenemos en tres Representarlo en dos también? Pues igual también podríamos ¿No? Pero bueno, esta es la idea Los movimientos permitidos O canónicos Serían los siguientes Primero Podemos hacer giros así De 90 grados En bloque ¿Vale? Como separando los dos Y girando Así Cosas de este estilo ¿Vale? Así También podemos girar Libremente Hacer así Giros de 90 grados ¿Vale? ¿Veis? Puedo hacer así Luego así Luego así Luego así Etcétera También Podemos hacer Giros de 180 grados Por aquí Así ¿Vale? Por aquí Y por aquí Giros de 180 grados También Podemos hacer Este es interesante ¿Vale? Podemos girar Fijaos Por ejemplo Esto no está permitido ¿Vale? Porque no representa Nada Ahora bien Si yo giro esta Y la de abajo También Es decir Si yo hago así Y así Esto sí que está permitido ¿Vale? Esto es legal Es legal ¿Vale? Es lo mismo hacer esto Que vale O sea que coger así Y girarla del medio ¿Vale? Es lo mismo ¿No? Ya me entendéis El caso es que Tienes que girar así Y así Entonces vamos a dejarlo Como estaba Luego lo deshacemos ¿Eh? Tranquilos Otro giro permitido Es Eh Separar los dos Girarlos libremente ¿Sabes? Los separa los dos Los giras libremente Los orientas No sé qué Y los vuelves a unir Los separas ¿Por qué? Porque esto es como De alguna forma Es decir Eh Luego lo explicaré Se pueden como Generar movimientos Estos son como Los movimientos canónicos Que se llaman así ¿Vale? Pero luego tú puedes Generar otros movimientos Como Combinando movimientos Ilegales De alguna manera Pero al final Te generan un estado Accesible Con movimientos canónicos ¿No? Haciendo la combinación Correspondiente De movimientos canónicos Puedes llegar a un estado Aunque lo hayas hecho Combinando movimientos Ilegales De alguna manera No sé si me explico En tanto en cuanto Al final llegues A una posición legal Eh Bueno Ya me entendéis ¿No? Es un poco un lío Pero hay que estudiarlo En detalle ¿Vale? Esto no es ninguna trivialidad Para nada Y luego Esto lo tengo que ver aquí Que lo tengo apuntado ¿Vale? Porque es un lío Eh Ah vale El último movimiento canónico Es un poco extremo Eh Lo voy a hacer con detalle Fijaos Por cierto En una cosa Mira Yo lo dejo así resuelto Eh Hay alguien todavía viendo el vídeo Os habéis ido todos ya Mira Eh Está Mira Ahí está Fijaos una cosa Eh Si yo hago los movimientos Que os he explicado hasta ahora Rotar No sé qué No sé cuánto Las piezas azules y verdes Siempre están en las esquinas ¿Vale? Azul y verde Porque fíjate Estas rotaciones no hacen nada Esto Siguen estando en las esquinas ¿Veis? Y sin embargo La roja, violeta No sé qué Están como dentro Atrapadas Tiene que ser posible Como revertir Darle la vuelta Pues por ejemplo Que el rojo Ahora está en las esquinas Y el naranja también ¿Cómo se hace esto? Pues con una serie de movimientos Larga Una serie larga Pero que realmente Representa un movimiento Lo que pasa es que Por limitaciones físicas De construcción De representación en 3D Hay que hacer muchos movimientos aquí Pero realmente representa como uno Si no me equivoco Entonces mira Por ejemplo Os lo comento Habría que hacer esto Bajo esto aquí Ahora Separo Y uno por aquí ¿Vale? Ahí está Perfecto Ahora abro la estructura La cierro ¿Vale? Ahora Eh... Hago así La abro y la cierro La abro Y la cierro Quieto Ahora hago así La abro y la cierro La abro Y la cierro Y fijaos Efectivamente funcionó ¿Veis que ahora El azul y el verde Ya no están en las esquinas? Ahora tenemos El violeta y el rosa ¿Vale? Y el verde Pues mira Quedo aquí Y lo puedo hacer con todos ¿Vale? Es bastante fuerte O sea Os dais cuenta de la gravedad Del asunto ¿No? Eh... Son muchos movimientos aquí Pero realmente representa como uno También puedes hacer otros Bastante locos Por ejemplo Que ya no Ya no se consideran canónicos Si no me equivoco Por ejemplo Que es sacar una esquina Rotarla a 180 grados Y volverla a poner Esto está permitido ¿Sabes? Esto tengo que estudiarlo más en detalle Pero esto está permitido A ver Creo O sea Estoy bastante seguro Al 99,8% Pero bueno Todavía me llegó hace poco ¿Vale? Lo estoy estudiando Entonces fijaos Una cosa curiosa Y me voy a acercar Me voy a acercar Que esto es fuerte Realmente Uno se podría olvidar De que esto es un cubo de Rubik En cuatro dimensiones ¿Sabes? Te puede dar exactamente igual Lo puedes interpretar Simplemente Como un cubo de Como un puzzle En tres dimensiones Cuyos giros permitidos Son los que os acabo de explicar Y ya está ¿Sabes? Me da igual Lo que represente esto Realmente ¿No? O sea Estos son tus giros permitidos Pues haces estos Y al final tienes que Conseguir que esté resuelto ¿Y qué es resuelto? Pues lo que os he explicado Gazul, azul, verde, violeta Ya sabes ¿No? Bueno, yo que sé Lo que hay Lo vamos a deshacer Pero mira Para deshacerlo Podemos hacer Los movimientos Estos que os he comentado Anteriormente O podemos como combinar A ver Si no me equivoco Por ejemplo Esto es ilegal ¿Vale? Esto es ilegal Pero por ejemplo Esto es legal Dos ¿Vale? Por ejemplo Ilegal Pero si hago dos Esto es legal Esto Solo así es ilegal También ¿Vale? Solo separar tal Pero si combino Como os dije antes Esto Con esto Es legal ¿Vale? Estoy casi seguro Luego lo puedo Como antes Yo puedo separar ¿Sabes? Y hacer así Luego puedo hacer lo mismo Bajo Separo Y uno así Dándole la vuelta ¿Vale? Esto es legal Y ahora giro No sé qué No sé cuánto Bajo Separo Uno Tal Uno más Bajo Separo Y lo bueno Es que A ver Si te bloqueas Si te haces un lío Como estos son imanes ¿Sabes? Yo cojo Separo todos los bloquecitos ¿Cuántos son? Ocho Dieciséis Y lo monto en el estado resuelto ¿Sabes? O sea es que me da igual Si tengo problemas Lo desmonto Y lo monto en el resuelto Fijaos que ahora ya tenemos En las esquinas Combinaciones raras Tenemos rojo Naranja Violeta Verde Etcétera ¿No? Vamos a hacer uno más Bajo Esto es como Como una forma rápida De deshacerlo ¿Vale? Pero realmente Podrías deshacerlo Haciendo los movimientos Que os comenté antes ¿Vale? Yo que sé Ahora podemos hacer Pues esto es legal ¿No? Movimiento de 180 grados Así sin problema ¿No? Tal que sea Pues este Ahora puedo girar Esto y esto Esto es legal ¿Vale? Puedo volver a separar Los bloques Y juntarlos como quiera Puedo volver a combinar Estos dos Ilegales ¿No? Y unirlo Puedo hacer así Además Está muy bien construido ¿Sabes? Porque Podría Podrían caerse las piezas Pero no Va bien Giro Giro Bajo Pongo Deshago Y bueno Yo creo que esto ya está Más que deshecho Entonces fijaos Que locura Además es muy bonito Muy bonito Y ahora nada Pues resuélvelo Lo intentaré Sí Probablemente no ahora No ahora Ni dentro de unos días Porque tengo otros cubos Pendientes Y me apetece Tomármelo con calma ¿Sabes? Vamos a verlo más de cerca Buena vaina Buena vaina Mira, mira, mira Madre mía Esto sí que es un Madre mía Willyrex Pero vamos O sea Impresionante Ya me diréis Que os ha parecido esto Yo ya me despido aquí Tengo como No lo veis Pero ahí Bueno aquí Tampoco lo veo yo Porque lo tengo ahí En un armario Pero tengo unos cubos Que me llegaron últimamente O sea que Bueno O sea Vamos Sin comentarios Como siempre Nos vemos En otro vídeo